López-Gatell de nuevo en el escándalo y Andrés Manuel López Obrador le da el espaldarazo. Fracasa el intento del partido Morena para incluir temas del presidente Andrés Manuel López Obrador en el periodo extraordinario de sesiones, temas fiscales, temas de presupuestos se quedan en la banca, únicamente se va a estar discutiendo los consejeros del INE. Esto es Es Cuánto, comenzamos. Es Cuánto, con Poncho Puntual y Juanpa de Leo. Un producto de Político.mx, explicando la política desde 2015. Yo soy Alfonso Basilio, Poncho Puntual está conmigo Juanpa, Juan Pablo de Leo. Juanpa, ¿cómo estás? Mi queridísimo Poncho, qué gusto estar contigo ya en este podcast que cumple su tercer aniversario, en sentido de días, no de años, pero ya estaremos buscando justamente ese tipo de aniversarios próximamente. Pero bueno, el tercer podcast de Político.mx y me gustaría rápidamente invitar a nuestra audiencia a que también nos busquen en el portal www.politico.mx, las redes sociales arroba politico.mx y también el programa de televisión domingos a las 9 de la noche por ADN 40 politico.mx. Ahora sí que estamos prácticamente en todas las plataformas. Estamos conquistando todo, Poncho. Y a eso vamos. Pensamos digitales y mira ya dónde estamos. Pero justo pensando en las plataformas y pensando en ustedes, pues traemos también estos análisis. Y creo que debemos abrir, Juan Pablo, con el nuevo espaldarazo que le da el presidente Andrés Manuel López Obrador al muy controvertido doctor Hugo López-Gatell. Porque justo las críticas que ha tenido durante los últimos meses por el manejo de la pandemia se están tornando y ya se tornaron de una parte, digamos, más metodológica y de salud a un asunto. ¿Científico, no? Pues sí, a un asunto mucho más político y por eso entra en nuestra cancha. Y porque justo nosotros preguntábamos en el programa anterior de Político.mx en la tele y decíamos, bueno, ¿cómo ha manejado López-Gatell este tema de las críticas y este tema de la pandemia? ¿Como político? ¿Como científico? ¿O como burócrata? Y algunos dirán una cuarta opción, pero no la voy a decir aquí al aire. Dila, dila, porque sabes cuál es Alfonso Basilo. Porque si no, luego ya nos censura aquí el ingeniero César. Pero creo que vale la pena también hacer esa reflexión. Más allá de lo que cada uno piensa y del cuidado que se debe tener por el tema del coronavirus, que eso es real. Debemos poder leer y analizar estos temas en distintos niveles. Y el tema político respecto a los funcionarios y respecto a una vocería del coronavirus, que desde mi punto de vista ha dejado mucho que desear, con números que son cambiantes en todo momento, más allá de lo obvio, y donde también hay ciertos intereses políticos que no podemos dejar de lado, sobre todo siendo ciudadanos. Y ocurrió algo muy particular, Poncho. Si nos vamos a la historia del coronavirus, que como bien decías, es un tema serio, es una pandemia que ha acabado con muchas vidas, que ha acabado con muchos sectores económicos. En un principio, cuando iniciamos con esto en el mes de marzo, el subsecretario Hugo López-Gatell se convirtió en un rockstar, hay que decirlo así. Lo cubrían los medios de comunicación, era un héroe en las redes sociales, inclusive en la cultura pop, en la cultura popular, se convirtió en un referente. Y conforme fueron pasando las semanas, conforme fueron pasando los meses, esta noción, esta percepción que había en la población del trabajo de Hugo López-Gatell, se fue mermando, 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 hasta, como bien dices, convertirse ya en un problema no de salud, no de salubridad, sino en un problema político. El hecho de que hoy el presidente López Obrador haya tenido que salir de nueva cuenta a dar un espaldarazo a López-Gatell, te habla acerca de la politización que ha tenido este tema, y ha tenido una politización precisamente porque el trabajo aritmético, matemático, estadístico, incluso médico, no ha tenido los resultados que se esperaban, y esto afecta directamente a la economía, a las industrias que no pueden salir. Un día te dicen, no, no uses mascarilla, bueno, no, mejor sí, sí usa mascarilla. Otro día no salgas, bueno, al próximo día sí sal, pero nomás sal tres horitas al día, y entonces hay una confusión terrible que no te permite, como ciudadano, y como escucha justamente de esa vocería, tomar decisiones, más allá de que digamos, ok, no hay una saturación de camas en el país en cuanto a los casos de COVID, es una buena noticia, tiene más que ver con la gestión presidencial y la modernización, si lo quieres llamar así, del sistema de salud mexicano, pero la parte que le toca a él, que es la comunicación y que es el planteamiento de las posibilidades ciudadanas, ha quedado efectivamente mucho a deber, y se gana la politización, ahí va mi pregunta en la mesa, que ya sabes que siempre me gusta ponerte, ¿tiene aspiraciones políticas Hugo López-Gatell? ¿Se distrajo con esta fama que tuvo al principio y que se hablaba mucho de otras posiciones y candidaturas electorales, políticas y demás, o no tuvo culpa, digamos, en este fenómeno mediático en el que se convirtió? Pues yo creo, mira, públicamente él siempre ha dicho, yo soy un funcionario más, no tengo ninguna aspiración política, yo creo que hay muchos círculos de información que hablan, por ejemplo, y el periodista Roberto Rock publicaba hace algunos días, que incluso desde la oficina de Gatell se soltaban ciertos rumores, uno, por ejemplo, se filtraban, pues sí, se filtraban, información respecto a que están interesados en ocupar la cartera del IMSS, sobre todo pensando que a Zoe Robledo le dio COVID y ahora ya se recuperó afortunadamente, incluso algunas cosas del amor, la verdad es que... Cuéntanos, cuéntanos, ¿cómo están ahí los noviazgos en la subsecretaría de salud? Pues digo, ahora sí que no es político del corazón, pero justo también se hablaba en estos rumores de que había una supuesta relación con la Secretaría del Trabajo, Luisa María Alcalde, pero la verdad es que todo eso al final fue desmentido. Y más allá de las anécdotas, sí creo que desde el inicio, muchos analistas y muchos ciudadanos pudimos empezar a pensar en López-Gatell como un posible secretario de Salud, sobre todo porque el actual secretario de Salud, Jorge Alcocer, ha tenido grandes críticas respecto al tema de la pandemia porque muchos lo califican como un secretario que está desaparecido, porque más bien ha cedido toda la vocería y ha cedido, pues no sé si el control de la información a López-Gatell en lugar de él como secretario de Salud, pues tener un papel mucho más activo. Él ciertamente, como lo dice Andrés Manuel y ahí coincido, es una eminencia, es uno de los médicos más reconocidos en el país, pero creo que Alcocer ha tenido como parte de su estrategia, no sé si del todo correcta, pues tener un papel más en la sombra y López-Gatell por eso tuvo esa prominencia. Que también déjame decirte, pues esto del rockstar y que muchos criticamos, pero pues aquí incluso en la redacción de políticos, López-Gatell robó varios corazones, después ya se rompieron. ¿Desde el principio también ya los rompió todos o qué? No, pues yo creo que ya pasando el tiempo, pero más allá de eso, justo para no ensalzarlo, ¿qué te parece si primero vamos a escuchar el espaldarazo que le dio el presidente López Obrador a López-Gatell? Uno más. Uno más y regresamos a este análisis que estamos haciendo. Desde el inicio de la pandemia, mucha desinformación, con mucha politiquería, no sólo durante la pandemia, desde antes. Y va a concluir la pandemia, así lo deseamos, lo queremos, lo anhelamos, y va a seguir la politiquería porque se está llevando a cabo una transformación. Y lo he dicho varias veces, cuando hay una transformación se produce una reacción conservadora. Los que no quieren que se den los cambios, los que quieren mantener al antiguo régimen, en este caso un régimen de corrupción, de injusticias, de privilegios. Yo creo que el asunto también tiene que ver con el papel de los gobernadores, porque también recordemos que la ley mexicana, sin ponerme muy técnico, permite y entiende que los gobernadores y los ejecutivos estatales son una autoridad de salubridad en cada una de las entidades. Entonces, ha habido toda una diferencia de cifras, diferencia de procesos entre los gobernadores y López-Gatell, que representa el gobierno federal. La estrategia y los semáforos que tanto se han manejado, ¿son nacionales o son estatales? Hay una parte nacional que creo que nos da mucha luz respecto a qué podemos hacer, pero ese creo que ha sido el centro del debate y de la confusión para nosotros los ciudadanos. Por ejemplo, yo soy orgullosamente mexiquense, tú eres... ¿Cómo se dice? CDMX-Sense. Exacto. O Chilango, vamos a dejarlo en Chilango. Yo como quesadillas sin queso y tú con queso, ¿no? Pero la cosa es que CDMX, CDMX y gobierno federal teníamos semáforos en un punto totalmente distintos, ¿no? Y había mucha confusión, incluso en los lugares de trabajo, porque decían, bueno, es que yo vengo a Estado de México y ahí está rojo, pero aquí ya está naranja. De tu paso de satélite a... ¿Qué cambia? ¿No? Y además, ¿qué cambia? Porque parece una cosa mágica. Digo, y sí, sé que nos estamos quedando en un asunto que tiene que ver con el análisis de cada alcaldía o de cada municipio, pero la confusión que se generó entre nosotros los ciudadanos a partir de estas diferencias políticas, que una parte creo que también la tienen que... o llevan las responsabilidades de los gobernadores, pero que López-Gatell me parece que mientras ha pasado los meses, uno, se ha desgastado su imagen por tener esta conferencia diaria, que por un lado puede ser muy buena, pero va desgastando completamente tu imagen si no tienes una estrategia de comunicación efectiva. A ver, a ver, prohíbe la pregunta y creo que el planteamiento. Por una parte, los que están subiendo esto a la arena política son los gobernadores del PAN. De acuerdo. Ya lo decíamos también, Lili Tellez dijo que por inepto y responsable y negligente criminal lo iba a denunciar, esas fueron las palabras literales de la senadora Lili Tellez de Morena antes y ahora del Partido de Acción Nacional. Son los gobernadores del Partido de Acción Nacional los que se quejaron incluso públicamente que justo el presidente López Obrador ayer tuvo que salir en la conferencia de prensa a defender esta supuesta cancelación de la reunión y esto viene por parte del Partido de Acción Nacional. Y por otro, es muy difícil para nosotros como periodistas y para la gente como ciudadanos poder entender el tema de las cifras. Es un tema de epidemiólogos, ahora sí que no como la maestra lo dije bien, epidemiólogos. Y es un tema científico que quizá tampoco no tenemos mucho por qué entenderlo en esta parte. Lo que sí entendemos nosotros como periodistas es lo que está ocurriendo en la arena política a lo que llama el presidente López Obrador, politiquerías referentes a López Gatel y justamente a ese desgaste que ha tenido su imagen en las últimas semanas. ¿Estamos hablando únicamente de un grupo político del PAN que está haciendo este tipo de reclamos o por dónde, digo, jugando un poco al abogado del diablo, por dónde más podemos ver este tipo de críticas si no es por el PAN únicamente? En Morena, ¿no? O sea, porque recordemos, o sea, Jaime Bonilla, gobernador morenista, un poco también del Partido Republicano de Baja California, ¿no? Fue de los primeros que criticó a López Gatel en sus videos y que él se quejaba porque decía que López Gatel y el gobierno federal no actualizaban sus números, ¿no? Pero también en su momento Miguel Barbosa, uno también de los incondicionales de López Obrador, que es gobernador de Puebla, también se quejó de que no le llegaban los insumos. Y el más reciente, apenas el fin de semana, fue el gobernador de Tabasco, Adán Augusto, que ya más o menos limó a las perezas, pero se filtró un video que estuvo circulando en redes sociales y que también lo publicamos nosotros, en donde él hablando en una visita de hospital decía, es que ya no aguanta López Gatel, ¿no? Y entonces se quejaba amargamente porque pues justo los números no están bien coordinados y creo que respetando la autonomía de las entidades, respetando las cuestiones y responsabilidades de cada uno, creo que sí ha faltado una buena coordinación desde el gobierno federal, a partir de esta vocería, ¿no? Y que también juegan un papel por supuesto la oposición, pero creo que si también tienes elementos morenistas que por supuesto también están enfrentados entre ellos, pero te deja ver esta falta de coordinación, que desafortunadamente, y hay que decirlo como es, esta falta de coordinación es un elemento característico en muchas de las cosas que hace el gobierno actual, el gobierno federal actual. Dime, dime qué pasa, por ejemplo, con la política de López Gatel, que más allá del COVID y pre-COVID, está involucrado en temas de alimentación, estaba involucrado con cabildeos en contra de la comunidad chatarra, en contra de refresqueras, y que también esta parte política de él se ha subido a la conversación y creo que también se ha contaminado justamente en donde tú dices, en la capacidad de tener un mensaje claro, un mensaje único, que no se contamine de justamente este tipo de situaciones, pues también habría sido muy importante, pero el tema es que él también tiene una carrera en la parte de salud, justamente a nivel legislativo, a nivel político y a nivel de cabildeo, con otro tema que, digo, si viene salud pública, no tiene que ver con el COVID y se ha subido a la arena y a la discusión. Sí, yo creo que el tema que más ha, o del que conocíamos a López Gatel, quienes más nos metemos al tema de funcionarios, es el asunto del etiquetado de alimentos, que también trae mucha controversia por esta manera en cómo se ponen las etiquetas y que en algunos casos puede ser muy alarmista, y que él ha sido uno de los grandes impulsores como funcionario público de que las etiquetas sean tremendamente claras de esto te hace daño o esto puede subirte mucho de peso, o esto tiene mucha azúcar, y que se conecta también y él mismo lo hace cada que puede en las conferencias, porque también es... Con la salud nacional, con la salud pública. Porque es una realidad que somos un país de diabéticos, obesos, hipertensos, fumadores... Coca-Colaeros y gansiteros, por decirlo de alguna manera, ¿no? Exacto. ¿Te gusta así o no? Pues sí, la verdad es que después ya le echa Ron y entonces ya se desinfecta todo, ¿no? Pero no, el asunto es justo que ese tema que él impulsa y que en una parte creo que tiene cierto sentido, pero en otra pues termina también, digamos, manchando un poco lo que debería ser una vocería, desde mi punto de vista cuando menos, que debe tratar de ser lo más neutral posible. Oye, a ver, para cerrar el tema, ¿se debe de ir Gatel o no se debe de ir Gatel? ¿Se va a ir Gatel? Obviamente no se va a ir Gatel. No, pues con el espaldarazo de Andrés Manuel, claramente nos está diciendo a todos, pues ustedes sigan criticando, López-Gatel se queda y creo que también hacer un cambio de vocero en este momento sería lo menos recomendable para el gobierno, no lo va a hacer Andrés Manuel, si se puede ajustar la estrategia, sí, y eso creo que es necesario. Pues bueno, vamos a cerrar, Poncho, si te parece el tema ahí, que nos quedan apenas ya unos minutitos para platicar acerca de un planteamiento legislativo que es importantísimo, que tiene que ver con el periodo extraordinario de sesiones en la Cámara de los Diputados, en el cual también a nivel de Senado se decía mucho que se tendría que empujar una agenda importante para el presidente López Obrador, que era una agenda acerca de los presupuestos, una agenda que tenía que ver con intereses directamente y se queda, corrígeme si estoy mal, pero se queda únicamente en la parte de los consejeros del INE y no se va a estar votando ningún otro tema. Te hago una pregunta. La labor del diputado Mario Delgado, la labor del senador Ricardo Monreal por intentar empujar la agenda del presidente y no haberlo logrado, ¿tiene algún contexto de cercanía al presidente López Obrador y de estrategia de estos congresistas? Yo creo que ambos le fallan en este momento al presidente López Obrador, Monreal es el que había sido un tanto más efectivo, porque recordemos que para probar este extraordinario que apenas tuvimos el lunes, Delgado perdió una votación, o sea, ya no iba a haber extraordinario en San Lázaro y Monreal fue el que se tuvo que meter a negociar, pero ahora fallaron los dos porque justo se intentaban meter temas tan relevantes desde Palacio Nacional como la desaparición de los fideicomisos, la facultad para que el presidente pudiera modificar el presupuesto en temas de emergencia o contingencia y todo quedó fuera, todo quedó fuera, salvo que este miércoles en el periodo extraordinario solo se va a votar en San Lázaro a los consejeros del INE y en el Senado van a desahogar algunos temas, pero que son un tanto más técnicos, entonces creo que el fracaso, y perdón que lo diga así, pero debemos también tomar el contexto, perdón Monreal y Mario Delgado, pero justo recordemos que apenas el lunes se reunieron con el presidente López Obrador, ambos, sí, 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 Palacio Nacional, y horas después ninguno de los dos logró meter, ahora lo que tenemos de información de acuerdo a nuestras fuentes es que cuando menos en la Cámara de Diputados se va a intentar un periodo extraordinario más para agosto, y aparte es la segunda vez que lo intentan porque ya lo habían intentado justamente previo a este periodo extraordinario, no pudieron sacar ninguna de las propuestas de las que hablas, y de nueva cuenta se quedan cortos. En Político.mx, Poncho, y ahí te va también otra pregunta en la mesa de las que me encantan, hemos hablado mucho acerca de los hombres que son eficientes, efectivos para el presidente, que puedan empujar su agenda. Muchos han hablado de Marcelo Ebrard, lo hemos planteado nosotros a nivel editorial, del gran trabajo que hizo en la visita de López Obrador a Washington con el presidente Trump, muchos se lo adjudicaron directamente a la operación de Marcelo Ebrard, y en otro nivel se encuentra justamente personajes como Mario Delgado, que hoy hablábamos también que podría ser un candidato a la presidencia de Morena, se encuentra Ricardo Monreal, que también es un hombre que busca mucho el oído del presidente, ¿qué ocurre con este tipo de operaciones y personajes? ¿Podríamos decir que va Marcelo 1, Mario 0 y Ricardo 0? Yo creo que Marcelo lleva como 20, y no es porque le esté haciendo campaña, ya casi zapato. Pero no, pues Marcelo para muchos es, y no lo estoy diciendo yo ni político, pero para muchos es el vicepresidente, ¿no? Sí, sí, columnista. Por lo efectivo que es. Monreal creo que perdió una, pero lleva varias a su favor, y Mario Delgado pues pierde una importante, que ya van dos seguidas, digamos, y que por eso se va a volver a intentar. Entonces, creo que en cuanto a cómo están frente al presidente, pues creo que sigue ganando Ebrard, si lo podemos poner así en una cosa muy gráfica. Pues vamos a ver qué pasa el día de hoy en el periodo extraordinario, vamos a ver qué pasa con los consejeros del INE, y si te parece bien, Poncho, nos vemos, nos escuchamos, más bien mañana jueves aquí en Escuanto. Escuanto, agradecemos a todo el equipo de Político.mx, al ingeniero César García y a Diego Jiménez por estar aquí en cabina con nosotros, y por supuesto a todos los que están en la redacción Diseño Video, redes, no quiero dejar a nadie afuera, pero pues bueno. Les agradecemos mucho, y por supuesto, ahora sí, Escuanto, soy Alfonso Basilio. Escuanto, soy Juan Pablo de Leo. Hasta luego. Escuanto. Con Poncho Puntual y Juanpa de Leo. Un producto de Político.mx Explicando la política desde 2015